Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación que a través de la estrategia Aprendo en Casa, continúa garantizando la educación de todos los estudiantes del país. De manera muy especial a los que están en el ámbito rural, a nuestros estudiantes de los modelos de servicio educativo de secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria en alternancia. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene el gusto y la oportunidad de acompañarles cada semana para compartir experiencias de aprendizaje. Estamos en la tercera semana del mes de septiembre y seguimos confinados en nuestras casas para evitar el contagio de esta pandemia del COVID-19 y cuidar nuestra salud. Pero saben ustedes, amigos, que es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y en interacción con nuestros familiares cercanos. Por ello, siempre a usted, papá, mamá, les invitamos a seguir participando de estas sesiones. A ustedes, estimados colegas, estimada profesora, estimado profesor, les reiteramos la importancia de que ustedes nos acompañen en esta sesión radial para que al final puedan brindar la retroalimentación para que puedan ayudar a que sus estudiantes logren el aprendizaje propuesto. La educación sigue en marcha. Entonces, sigamos aprendiendo. Estimados estudiantes, antes de iniciar con nuestras actividades de aprendizaje del día de hoy, quiero anunciarles que la próxima semana, es decir, del 28 de septiembre al 2 de octubre, nuestra sesión estará orientada a un momento de reflexión sobre los aprendizajes desarrollados en este primer semestre, para lo cual, requerimos que cada uno de ustedes pueda organizar y tener preparado su portafolio que has venido utilizando, en el cual se encuentran todos los productos que has trabajado hasta la fecha. Por ello, la próxima semana la hemos denominado, reflexionando sobre nuestros aprendizajes. Bien, ahora iniciamos nuestras actividades de hoy día con la movilización por la lectura. Les hemos dejado que lean a ustedes, la semana pasada, a los estudiantes del tercer grado, sobre el texto La democracia como destino siempre será un desafío, que está en la página 32. Y los estudiantes del cuarto grado han leído el poema Hombre que mira la tierra, ubicado en la página 48. Estamos seguros que ustedes ya han realizado un comentario o han narrado acerca de lo que trata los textos a sus familiares, ¿verdad? Para dinamizar la lectura, voy a formularles preguntas y conversar con ustedes. Para los estudiantes del tercer grado, va la pregunta. En la última parte de la entrevista, hay una pregunta que le hacen al doctor, al entrevistado. Repito, ¿qué mensajes rescatan de las respuestas que dio el entrevistado? Bien, los estudiantes que han leído el texto, ya tienen la respuesta y están compartiendo con sus familiares. La manera de comentario. La pregunta que le formularon al doctor Max Hernández es ¿Qué elementos ha creído importante compartir con su familia? Y él responde Siempre he intentado a mi familia enseñarles la libertad y la responsabilidad. Decirles que tanto la libertad y la responsabilidad no son incompatibles, sino que no puede haber la una sin la otra. Cree que lo esencial en un ser humano es esa libertad como un sentimiento. Tú, ante el otro, puedes seguir pensando como tú piensas y no renunciar a tu pensamiento por el otro, creyendo que te puede censurar. Eso he inculcado en mi familia. También, destaca la necesidad de erradicar cualquier lacra racista o de fobias a quienes son diferentes. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que encontramos en esta lectura. Ahora, la pregunta a los estudiantes del cuarto grado. Presten atención. ¿De qué o de quién se habla en el poema? ¿Cuál es el mensaje que nos deja el poema? Seguramente los que han leído y han analizado el poema ya tienen claro una apreciación y lo han compartido con su familia. Ahora, deseo compartir mi apreciación. El poema habla de la tierra en donde se cultiva. Nos muestra cómo ha quedado de seca la tierra, producto del hombre, y que ya no tiene alguna esperanza de repararse. Y da a conocer sobre la acción humana al contaminar y destruir el planeta tierra. El mensaje que nos deja es que tomemos conciencia y hagamos algo en bien de la tierra. Interesante el mensaje que a través de la lectura, amigos, podemos nosotros extraer y tomar decisiones al respecto. Bien, de esta manera cerramos nuestro espacio Movilización por la Lectura. Estudiantes del tercer y cuarto grado Durante este mes de septiembre venimos desarrollando temas relacionados a la convivencia y el buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad. En las últimas dos semanas hemos desarrollado la experiencia de aprendizaje relacionado al fortalecimiento de la convivencia en el hogar mediante la solución de conflictos. Hemos conocido con ustedes acerca del reporte como un documento que se utiliza cuando se quiere informar o dar noticia acerca de un determinado tema o de una situación o un hecho. Y este reporte puede ser oral o escrito. Recuerdan, ¿verdad? Y como reto han diseñado ustedes el plan de reporte, en la que van a informar sobre las acciones que realizan sus familias para solucionar conflictos y lograr una mejor convivencia. Han recogido información necesaria de los principales conflictos que se dieron en sus familias y ya lo tienen posiblemente en un papel registrado. El propósito de aprendizaje del día de hoy es elaborar un reporte, conociendo su propósito comunicativo, sus características y la estructura. Sí, amigos, hoy van a culminar su reporte. Saben ustedes que cuando producimos o escribimos diversos tipos de texto, seguimos tres procesos, ¿verdad? La planificación, la textualización y la revisión. Ustedes hicieron la semana pasada la planificación. Hoy haremos la textualización y la revisión. ¿Y recuerdan cómo se realiza un reporte? Elaborar un reporte, amigos estudiantes, requiere de una preparación exhaustiva. Habíamos dicho que la persona que va a redactar un reporte debe tener bien clarito la información que va a dar a conocer. Esta información debe brindar explicación de un tema de tal manera que el destinatario lo comprenda. Y esta información debe ser siempre verificada, comprobada. Ahora, también ustedes han aprendido que el reporte no tiene una estructura definida porque se emplea en diversas situaciones y organizaciones. En nuestro caso, por ejemplo, ustedes van a elaborar un reporte. Su estructura básica de todo reporte tiene tres elementos, tres partes. ¿Cuáles son? La introducción, en la que ustedes van a considerar el título, el destinatario y el tema. La segunda parte es el cuerpo, donde está la información propiamente dicha. Y la tercera parte es el cierre. Con todo ello, estás listo para elaborar tu reporte. Pero, quiero recordarles a ustedes, cómo yo elijo mi tema, qué es lo que yo voy a informar. Ustedes saben que es acerca de lo que hace mi familia para poder convivir mejor. Para ello, quiero recordarles que la semana anterior, en el área de desarrollo personal y ciudadanía, ustedes han trabajado tres herramientas que permiten a contribuir a solucionar conflictos. ¿Recuerdan de esas tres herramientas que nos ayudan a solucionar conflictos? A ver, vamos a recordar. La primera es la comunicación asertiva. Es una habilidad que nos permite ejercer la mediación entre conflictos. ¿Por qué es una habilidad? Porque nos permite comunicarse con sinceridad, sin ofender a otras personas, sin menospreciar, sin hacer sentir mal a alguien. Eso es la comunicación asertiva. El segundo es la comunicación empática. Es una herramienta para la mediación de conflictos. Es ponerse en el lugar de la otra persona para conocer lo que siente, lo que piensa y descubrir la causa de su malestar. A partir del cual, si nosotros nos ponemos en la situación del otro, podemos mejorar nuestra relación interpersonal. Y la tercera herramienta que han visto es la negociación. Es una comunicación de doble vía entre el locutor y el receptor para lograr un acuerdo entre esas dos personas que comparten intereses en común, pero que también pueden tener intereses opuestos. Por tanto, para llegar a un acuerdo, tienen que negociar. O sea, implica asumir una postura de gana-gana, en la que tú obtienes lo que buscas y yo también a cambio de ceder. Como ven, son herramientas muy importantes para solucionar conflictos. A continuación, ustedes van a elegir una de esas herramientas y van a reportar cómo su aplicación ayudó a mejorar la convivencia en sus hogares. Bien, estudiantes, ahora van a elaborar su reporte considerando su estructura. ¿Cuáles son esas estructuras? Introducción, cuerpo y cierre. Bien, en la introducción van a considerar tres aspectos. El título del reporte, el destinatario y el tema a tratar. Pregunto, ¿cuál será el título que lo vas a poner a tu reporte sobre el destinatario? Tienes que definir a quiénes vas a dirigir ese reporte. Entonces responde, ¿quiénes van a leer el reporte que vas a elaborar? Una vez que ya tienes el destinatario, ahora, ¿cuál es el tema que vas a desarrollar? Sabes que está relacionado a lo que realizan sus familias para solucionar conflictos. Entonces responde a esta pregunta, ¿qué estrategia ha empleado tu familia para solucionar sus conflictos internos? Te sugiero que converses con la persona que te acompaña para que puedas dar respuesta a esta pregunta. Bien, las respuestas que has dado, amigos, son los que te van a guiar para que ahora elabores el cuerpo de tu reporte. Recuerda las tres herramientas que hemos mencionado en antes y que de ellas vas a seleccionar lo que tu familia ha empleado como estrategia de solución. En el cuerpo vas a informar, vas a explicar de qué manera una de esas herramientas ha ayudado a tu familia a solucionar conflictos. Al momento de explicar, de informar, lo vas a hacer con un lenguaje bastante claro y sencillo para que sea comprendido por los lectores. Eso es importante, estimados amigos. Una vez finalizado el cuerpo, ahora pasas a la tercera parte que es el cierre. El cierre comprende tres cositas importantes. Vas a indicar el lugar donde se está realizando el informe, la fecha y la firma del quien lo elabora. Amigos del tercero y cuarto grado, ¿se han dado cuenta cuán fácil es elaborar un reporte siguiendo estos procesos? ¡Felicitaciones amigos por haberlo logrado! Ahora van a cumplir el reto de la semana. ¡Tomen nota! Les invito amigos a que elaboren un reporte a partir de lo aprendido hoy y de lo que vienen desarrollando en las otras áreas curriculares. En el reporte, van a informar las acciones que realizan sus familias para solucionar conflictos y lograr una mejor convivencia. Por tanto, el reporte que van a realizar debe comprender información acerca de lo siguiente. Tomen nota, principales conflictos que se dieron en sus familias y las actividades o estrategias que han empleado para solucionar esos conflictos. Por ejemplo, indicar si han empleado algunas de las herramientas que hoy hemos estudiado. La comunicación empática, la comunicación asertiva o la negociación. Entonces, en el cuerpo de tu reporte ampliamente vas a informar cómo han empleado una de estas herramientas y qué beneficios trajo en la familia al solucionar un conflicto. No olviden, estimados amigos estudiantes, que para que tengan mayor información de esas herramientas y otras que ayudan a solucionar conflicto, revisar tus libros, revisar tus libros, revistas que tienes en casa, para que puedas informarte mejor o dialogar con las personas mayores, decir cómo es que han solucionado esos conflictos para que puedan enriquecer tu reporte. Hay algunos estudiantes que tienen el cuaderno de trabajo de tutoría. Ahí van a encontrar información muy importante. Y todos tienen las anotaciones que han realizado en las sesiones de desarrollo personal y ciencia y tecnología. Todo eso, estimados amigos, les va a ayudar a elaborar un buen reporte, ¿no? Sobre las acciones que han realizado sus familias para solucionar conflictos. Asimismo, estimados estudiantes, cuando redactan su reporte van a considerar los siguientes criterios. Primero, el reporte que van a elaborar debe adecuarse a la situación comunicativa, es decir, debe tratar sobre el tema de solución de conflictos utilizando estrategias, sobre todo en tu familia. De eso trata el reporte. Segundo, también en tu reporte debes considerar los aportes de las diferentes áreas curriculares, es decir, poner de manifiesto qué contenidos te ha dado desarrollo personal, ciencia y tecnología, matemática, entre otros. Y tu reporte debe utilizar las convenciones del lenguaje escrito, es decir, una buena ortografía, una adecuada gramática, propio de lo que has aprendido en estos meses. Bien, estudiantes, terminado esta sesión, les hago la pregunta. ¿Consideran importante lo aprendido el día de hoy? ¿En qué situaciones aplicarían lo aprendido? Redacten, justifiquen las razones, por qué es importante para ustedes y en qué casos aplicaría. También decirles que no se olviden que la próxima semana estaremos reflexionando sobre nuestros aprendizajes, por lo que debes organizar tu portafolio y tenerlo listo. ¿Sí? Bien, estimada profesora, estimado profesor, reiteramos nuestro agradecimiento por participar de esta sesión. Ahora vamos a solicitar tu apoyo para que tus estudiantes logren el propósito del día de hoy, de elaborar su reporte de las acciones que realizan las familias para una mejor convivencia. En la revisión del reporte, estimado docente, deben tomar en cuenta los siguientes criterios. Explica la importancia del uso de estrategias para la solución de conflictos. Considera una de las herramientas aprendidas en el área de desarrollo personal y ciudadanía para la solución de conflictos. Escribe con propiedad, usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Esos son los criterios para la elaboración del reporte. Estimados colegas, bríndales el apoyo necesario desde el medio que te comunicas con tus estudiantes para que la próxima semana tengan organizado su portafolio en función a las áreas trabajadas y te solicitamos ser parte de esta semana de la reflexión sobre los aprendizajes. Mantén una comunicación con tus estudiantes y, en función a la ficha de reflexión que hoy estamos trabajando, te sirva a ti como insumo para que identifiques necesidades de aprendizaje para que brindes retroalimentación y brindarle a cada uno el apoyo que requieren. Por ello, estimado docente, tienes que participar de la próxima semana de reflexión de los aprendizajes de tus estudiantes. Querido padre, madre, familia, gracias por el valioso tiempo que has brindado en esta sesión y siempre agradecemos tu tiempo. Igualmente, solicitamos tu apoyo para que tu menor hijo o hija tenga listo su portafolio de todos los productos que ha trabajado desde mayo hasta septiembre. Recuerden, ustedes son nuestros principales aliados para garantizar esos aprendizajes. También, estimado padre, madre, familia, les pedimos hacer la diferencia compartiendo las tareas en la casa. Esto nos permite que tanto hombres y mujeres seamos más independientes y autónomos. Ten en cuenta que promover una convivencia igualitaria nos brinda bienestar a todas y a todos. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. ¡Atención, maestra, maestro! Este 2020 la educación del Perú se ha sostenido gracias a tu profesionalismo, talento, creatividad y compromiso. Te invitamos a participar en el octavo concurso nacional de Buenas Prácticas Docentes. Comparte tus experiencias pedagógicas y da a conocer cómo tus estudiantes continúan con sus aprendizajes en la educación a distancia, porque tu labor hace posible la continuidad de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes de todo el país. Revisa las bases e inscríbete hasta el 30 de septiembre en la web www.minedu.gov.p slash Buenas Prácticas Docentes. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Establezca un horario para compartir con la familia. Puede ser una conversación a la hora del almuerzo, ver una película juntos o jugar en familia. Aproveche también este tiempo para que los niños y niñas, así como jóvenes, conozcan mejor su cultura. Conociendo las historias de los abuelos y los padres, refuerza su identidad. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú Gracias. 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 Gracias.